¿Te traes la chalea? No, no, chalea ¿Debo ir? Eso va a decir papá de tera para tuvea Acabamos de subir Me voy a la vega Ahora se va a llamar En este recinto ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.